Buenas alfas, bienvenidos a este nuevo video en el cual vamos a estar hablando de los horarios para que puedas operar en el mercado de divisas. Vamos a enfocarnos en las diferentes sesiones que tenemos, de qué horario a qué horario más o menos tienen un rango estimado para que vos puedas entender qué pares de divisas operar según el tiempo que tengas y para poder comprender qué son los movimientos que pueden estar sucediendo en esta sesión. Así que, ¡vamos al video! ¡Vamos al video! Es conocida por movimientos de rango o movimientos de unos 15 a 20, 25 pips como mucho y después el mercado empieza a tener más liquidez y volatilidad dentro de lo que viene siendo la sesión de Londres o la sesión de Nueva York. Por ende, ¿cuáles son los pares que más se van a ajustar en el caso de tener sesión asiática? Lo que es el australiano, lo que es el yen y lo que es el neozelandés. Para lo que es Londres, ¿qué pares nos va a beneficiar operar lo que viene siendo el euro y lo que viene siendo el GDP? También podríamos incluir a lo que viene siendo el franco suizo, pero los que más liquidez obviamente van a tener van a ser el euro y la libra, por ende, euro franco, libra franco, así que el chef pasaría como a una segunda instancia. Y por último, dentro de lo que viene siendo la sesión de Nueva York, vamos a tener como principal activo obviamente el dólar estadounidense, después vamos a tener al dólar canadiense y también va a estar como moneda secundaria y caería como de rebote lo que vendría siendo el franco. Entonces, ¿cuáles serían las mejores combinaciones, por ejemplo, para la sesión asiática? Australiano yen, neozelandés yen, AUDNZD, todo lo que viene siendo ese tipo de paridades que se entrelazan entre sí. Para Londres, euro dólar, libra dólar, euro libra, libra franco, todas esas pueden ir muy bien. Y para la sesión de Nueva York, obviamente los pares mayores como euro dólar, libra dólar también, dólar canadiense, o sea, USDCAD, USDCHEF, todo lo que viene siendo ese tipo de correlaciones va a venir muy bien. Ahora, ¿qué horarios vamos a estar teniendo? Los horarios que voy a decir van a ser horario Nueva York. Presten atención, horario Nueva York. ¿Cómo identifico si estoy en horario Nueva York o no dentro de TradingView? Me voy a ir un segundito de la cámara. Vamos a ir a la parte de acá abajo, vamos a cliquear en la zona horaria y vamos a poner horario mercado bursátil o horario de Nueva York. ¿Por qué les digo esto? Porque vamos a trabajar con este horario. Entonces, horario de Nueva York, ¿qué horario vamos a estar teniendo nosotros para orientar estas sesiones? Los siguientes. Para lo que viene siendo la sesión asiática, de 20, 20 horas a 2 am. Vuelvo y repito, horario Nueva York. Para lo que viene siendo la sesión de Londres, vamos a utilizar 2 am a 6 am. Y para lo que viene siendo la sesión de Nueva York, vamos a utilizar de 7 am a 11 am. ¿Qué es lo que pasa en este medio de 6 am a 7 am? Suele ser como la hora muerta, la hora dormida. Muchas veces entre que se entrelazan Londres y Nueva York, hay como una horita libre y horita de descanso. ¿Qué es lo que suele pasar en cada horario o cómo sería el día ideal dentro de lo que son las gráficas o lo que usualmente podemos llegar a ver? Vamos a dividir esto como si fuese una sesión porque después les voy a dar un indicador para que puedan tener y puedan ir a ponerlo para que no se estén volviendo locos con los horarios. ¿Bien? Entonces, ¿cuál sería el escenario ideal? Lo que suele pasar en la sesión asiática, si nosotros por ejemplo operamos el euro dólar, la libra dólar, algunos de estos pares y no los asiáticos, lo que muchas veces vamos a ver es que la sesión asiática lo que nos va a estar haciendo básicamente va a ser un rango. La sesión asiática tiene la cualidad de ser rango. ¿Qué es lo que viene después con Londres? La cualidad de Londres, ¿cuál suele ser? Generar el mínimo o el máximo del día. Eso es lo que muchas veces va a tender a suceder. Entonces es un tip muy importante a tener en cuenta. ¿Qué es lo que pasa? Que por ejemplo arranca Londres, vamos a ver que tiene un impulso muy fuerte para eliminar todos estos compradores que quedaron atrapados y automáticamente vamos a ver que ya tenemos un impulso contrario. ¿Bien? Eso es lo que muchas veces vamos a ver dentro de la sesión de Londres. Formar el máximo o el mínimo del día. Y después, ¿qué es lo que muy probablemente vamos a ver en Nueva York o qué es lo que suele pasar en Nueva York? Que el precio lo que hace es tener el retroceso hacia un precio barato de Londres, apoyarse en un order block, bien, tener un retest y a partir de eso continuar con lo que viene siendo la expansión del día, ¿sí? Este sería como el escenario ideal y esto es lo que vamos a ver en un día casi como perfecto, ¿sí? Eso sería lo ideal para que podamos buscar. Si nosotros vemos rango en Asia, un impulso manipulado en Londres y que después el precio tiene un impulso retrocede en Nueva York, muy probablemente vamos a tener un escenario muy parecido a esto. Si lo que estás viendo hasta acá te viene gustando, te invito a que le des me gusta, que te suscribas al canal y si querés estar atento a cada vez que nosotros estamos en vivo operando en Nueva York o mismo haciendo un recap post New York, te recomiendo que actives la campanita y que obviamente te suscribas al canal. Por otro lado, te invito a que te unas a nuestro canal de Telegram, donde lo que estamos haciendo es aportar valor de forma gratuita a la comunidad, mandamos el cronograma mensual de YouTube y tenemos interacción con la comunidad abierta. Así que te veo en el canal, donde vas a encontrar en la descripción del video el link para ingresar. Bien, volviendo a lo que estábamos hablando antes, entonces vamos a ver un ejemplo de esto. Vamos a borrar esto y vamos a irnos a lo que viene siendo este ejemplo que tenía para ustedes, para que lo veamos a detalle. Entonces, ¿qué indicador vamos a utilizar para lo que vienen siendo las sesiones? Vamos a escribir y vamos a poner este, el que dice ICT Killsons. Bien, vamos a poner este y lo que vamos a hacer es ir a la parte de configuración, vamos a sacarle lo que dice Show High and Low, vamos a dejar el que dice Fill Middle y obviamente en lo que viene siendo cada horario vamos a poner los horarios que te dejé antes. Como este indicador se basa en la sesión de Nueva York, utiliza los horarios que te dejé. Entonces, vamos a prestar atención a lo siguiente y veamos qué es lo que sucede. Vemos cómo dentro de lo que viene siendo la sesión asiática, que es la parte roja, el precio queda consolidado. Si vamos a la parte de líneas, vamos a poder encontrar muy bien cómo se forma todo un rango y de hecho ese rango permanece un poquito más hasta Londres. Pero Londres, fíjate cómo acá me deja un rango bastante, bastante claro. ¿Y qué es lo que hace? El precio manipula muy fuerte hacia abajo, creándonos el posible mínimo del día. En este caso vamos a ponerle. El precio hace una expansión generando un quiebre al alza. Entonces, todo esto es rango, manipulación, impulso y ¿qué tiende a hacer Nueva York? Tiende a generar el retroceso hacia un precio barato dentro de lo que viene siendo la sesión de Nueva York, buscando un precio barato de Londres y generando la continuación. Entonces, dentro de todo lo que viene siendo Nueva York, fíjense cómo el precio siguió expandiendo de una forma bastante, bastante importante. Algo importante a tener en cuenta, ¿esto va a pasar siempre? No, hay diferentes escenarios, pero más o menos lo que suele pasar en un día bueno o en un día como de manual, por decirlo de una forma, es esto. ¿Qué otra cosa también puede suceder? Lo siguiente, vamos a verlo. ¿Qué otra posibilidad puede haber? Que bueno, que tengamos nuestra consolidación de lo que viene siendo Asia. Por eso en Asia, lo que es euro dólar, libra dólar, cualquiera que tenga como activo principal al euro, al dólar, a la libra, al canadiense, es mejor no operarlo. Esperar a que pase Londres, que en este caso lo que hace es simplemente no manipular, pero empieza a generar su tendencia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ya me va generando, en este caso, el máximo de la sesión, acá. Después, me va generando la estructura a la baja. ¿Y qué es lo que hace Nueva York? Simplemente lo que hace Nueva York es capitalizarse en el precio más barato del inicio de sesión, que en este caso también pudo haber sido la capitalización de este order block. Que si vamos a la repetición de mercado, esto lo vamos a ver mejor en 15 minutos, pero el precio se apoya en un order block de 15 minutos, ¿sí? Y acá lo mismo, un order block de 15 minutos, que bueno, eso ya es otro tema. Entonces, ¿qué es lo que hace el precio? Poder ir a capitalizarse dentro de un bloque, ¿sí? Que nosotros tengamos disponible cerca del precio para que pueda continuar. Lo que suele hacer Nueva York siempre es, o no siempre, sino la mayoría de las veces, es poder continuar la tendencia que viene trayendo Londres y, en este caso, Asia. ¿Sí? Entonces, es importante tener este escenario en cuenta. Vamos a ver otro ejemplo, de acá, como acá tenemos una gran consolidación. Ya vemos consolidación al entender que tenemos un punto, dos puntos, tres puntos, un punto, dos puntos, tres puntos, cuatro puntos. Entonces, en Londres generamos el máximo del día, empezamos nuestra tendencia a la baja. Y Nueva York, ¿qué tiende a hacer? Retroceder para capitalizarse en el order block más cercano que tenga y continuar con la tendencia que viene trayendo Londres, en este caso. Vamos a ver un último ejemplo y veamos cómo acá comenzamos un día con un gran rango. Un gran rango. Tenemos Londres con una manipulación hacia abajo, generándonos el mínimo del día, o acá por debajo. Y acá, obviamente, tenemos una sesión un poco más difícil, ¿sí? Pero con práctica y experiencia uno puede considerar ya poder tomar una compra para generar la reversión. Acá no tuvimos una expansión en Londres, pero sí lo que tuvimos fue una consolidación, una manipulación para empezar a expandir. Después que tuvimos, sí. Impulso, retroceso y seguimos impulsando, ¿bien? Así que, espero que realmente te haya gustado este video, que le hayas sacado provecho. Dejame en los comentarios cualquier preguntita o cualquier consulta que tengas, que con todo gusto te la vamos a estar respondiendo. También, como llegaste hasta el final, tengo una sorpresita para vos. En el primer comentario de este video vas a encontrar un link que te va a llevar a un entrenamiento completamente gratuito que hemos hecho para que puedas empezar a vivir del trading. ¿Cómo lo vas a estar haciendo? Conociendo las compañías de fondeo. Vas a conocer un poquito mi historia, te voy a contar un poco sobre mi experiencia, qué es lo que fui haciendo y te voy a regalar también una estrategia para que la puedas tener en cuenta. Así que, anda, inscríbete y hacelo de forma completamente gratuita. Te veo en el próximo video y espero que le saques mucho, pero mucho provecho a esta información que vimos el día de hoy. Chau, chau.